Nunca podré olvidar Aquellos sentimientos que encontré Pero logré borrar mal los momentos que vivían en mí De pronto me encontré aferrado a lo que dice el corazón Así es que liberé bellas palabras que apuntan todos hasta el cielo Hay tantas cosas que quiero expresarte Hay tantas cosas que yo quiero darte Y pronto se unirán todos en un lazo que se mirará en la distancia Hay tantas cosas que quiero contarte Tantos sonidos que quiero enseñarte Y pronto se unirán en uno así a todo el mundo conectarán Sin importar lugar El brillo de una voz que enciende la más pura imaginación Se cruza como tú Todos en un lazo que atravesará los horizontes Hay tantas cosas que quiero contarte Tantos sonidos que quiero enseñarte Y son latidos de mi corazón Con quien muy pronto en ti resonarán Sin importar lugar El tono te usé para hacerte sentir Las melodías que escribí Se volvió rutina Y creí dar todo lo que sentí por ti Perdido yo me vi Hasta que encontré Hasta que encontré Que tu esperanza vi crecer Déjame entrar Hasta tu alma y corazón Hay tantas cosas que quiero expresarte Hay tantas cosas que yo quiero darte Y pronto se unirán todos en un lazo que se mirará en la distancia Hay tantas cosas que quiero contarte Tantos sonidos que quiero enseñarte Y pronto se unirán en uno así Y a todo el mundo conectarán Sin importar lugar Oh Oh Oh, 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 oh Muchas gracias por ver el video, es hora de los mensajes subliminales Suscríbete Si te gustó, comparte ¿Qué canción de vocal hoy te gustaría que hiciera después? Deja tu respuesta en los comentarios Bye